hola buenos días cómo están los amiguitos de mi casita están bien les habla maestra bianca de la clase de infantes vamos a esperar como siempre que nuestros amigos se conecten para comenzar nuestra clase de hoy pero como hoy maestra bianca lo que va a leer es un cuento buenos días libay buenos días lily cómo están hola lily hola carol saludos haría y a jay ben por ahí ya se están conectando nuestros amiguitos de mi casita y como les decía maestra bianca tiene ahora la oportunidad de leerles un cuento pero vamos a esperar unos minutitos más para que nuestros amigos se conecten mientras mire aquí me acompaña mi amigo el dinosaurio hola para ti aquí me acompaña mi amigo el dinosaurio vieron este color verde tiene su cuello largo miren sus patas y su cola también es larga y esto muy bien buenos días madre bendición hola maestra elsa discúlpenme por aquí tuvimos un pequeño accidente pero los resolvemos rápido 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 estas cosas pasan en vivo ustedes saben así ya estamos casi listas otra vez nos acomodamos y ahora sí disculpen el inconveniente pero ya estamos listos déjenme buscar mi amigo el dinosaurio por aquí es pues yo creo que ya podemos comenzar con nuestra lectura porque también tenemos una actividad así que podemos comenzar buenos días lily besos para ti mi amor ok entonces vamos a poner a descansar a nuestro amigo el dinosaurio ponemos a descansar a nuestro amigo y vamos a comenzar con nuestra lectura miren qué libro y maestra bianca tiene un libro grande y esta es nuestra portada nuestra contra portada y no tiene el ilustraciones en la parte de atrás también y este es el lomo hola betsy buenos días y el título de nuestro cuento es como dan las buenas noches los dinosaurios dinosaurios vieron como dan las buenas noches los dinosaurios hola hermana querida janessa beso para ti mi amor este libro fue escrito por jane jollen y las ilustraciones fueron hechas por martway vieron aquí podemos ver nuestro amigo dinosaurio con su mantita su oso de peluche y en la cama guau y aquí está su mamá en la puerta para darle las buenas noches hola itza hola joana buenos días vamos a comenzar a ver nuestras páginas miren aquí este dinosaurio antes de ir a dormir se está dando un baño lo vieron como dan las buenas noches un dinosaurio papá cuando va a apagar la luz porque hay que descansar vieron a papá en la puerta miren a papá aquí miren el dinosaurio mirando a papá listo para dormir hay un perro también ahí hola lauren emerson besos para ti y besos para maestra nayeli que también está por ahí quizás haga pucheros y pegue con la cola golpes en el suelo no ustedes creen que hará eso miren este otro dinosaurio como que no quiere dormir vieron yo no quiero dormir todavía se parece a algunos cuantos niños por ahí verdad entonces dice o puede que no escuche y lance desde el techo su oso de peluche no no creo no creo por aquí wow miren lanzó el dinosaurio lanzó su oso de peluche miren el papá como está oh oh qué triste amigos eso no se hace eso no se hace hola lean bienvenido dará pisotones y dirá yo quiero oír un cuento miren tiene un libro en la mano este dinosaurio mire el papá como lo observa oh él quiere leer otro libro o rugirá descontento miren como ruge ese dinosaurio que boca tan grande tiene hola hermana milsori besos como dan las buenas noches un dinosaurio a mamá cuando viene a apagar la luz porque hay que descansar miren parece que papá le está preguntando a mamá como tú le dan las buenas noches vamos a ver miren el dinosaurio asomado por la puerta hmm moverá el cuello de lado a lado miren este otro dinosaurio y por aquí vamos a ver a mamá observando mmm porque ya es hora de dormir o pedirá que lo lleven a caballo oh oh se imaginan un dinosaurio a caballo con mamá jajaja se quejará protestará gritará enojado yo creo que no debemos gritar pero mírenlo ahí está enojado nuestro dinosaurio miren a mamá como lo mira oh oh mamá no está muy contenta o llorará en la cama como un niño mimado miren como llora nuestro amigo el dinosaurio oh 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 está llorando pues no los dinosaurios no hacen nada de eso solo quiere dar un beso a mamá miren esto que hermoso el dinosaurio le está dando un beso a mamá y miren la cara de mamá que contenta vieron vieron apagan la luz vieron ya está en la cama dormido shhhh y mamá va a apagar la luz con él ya le está listo para apagar la luz también miren se van se van a la cama dicen buenas noches mami hasta mañana miren buenas noches dinosaurio va a descansar y con cuidadito y con cuidadito dan un abrazo y otro besito miren así dormimos todos verdad que sí ustedes mis amigos de mi casita así es que nos vamos a la cama a descansar sin gritos sin llantos sin peleas nos vamos con mucho amor besos y abrazos para mamá y papá verdad que sí así es que lo hacemos igual que nuestros amigos los dinosaurios buenas noches dulces sueños mi dinosaurio pequeño ahora sí ya está dormido el dinosaurio buenas noches jajaja y colorín colorado nuestro cuento ha terminado espero le haya gustado nuestro cuento de hoy y ahora vamos a pasar a nuestra actividad qué vamos a necesitar para nuestra actividad vamos a necesitar papel de construcción yo utilicé verde y anaranjado y utilicé negro no me quedaba más negro por eso tengo este marrón pero ustedes pueden utilizar como siempre le hemos dicho los colores que ustedes prefieran sus colores favoritos recuerden que todas estas actividades son para usar su imaginación y su creatividad también voy a usar pegamento tengo de dos yo voy a usar este pegamento porque este seca más rápido ok vamos a necesitar lápices lápiz marcadores y vamos a necesitar tijeras con el lápiz en el papel de construcción verde yo dibujé la letra vamos a ver quién adivina qué letra es esta ustedes la van a ver al revés pero pues vamos a ver si pueden adivinar qué letra es esta buenos días su área esta es la letra d d de dinosaurio y esta es la de mayúscula muy bien pues en el papel de construcción verde vamos a dibujar la letra d y aquí mamá y papá nos van a ayudar a recortar para que nos quede de esta forma bien también con el papel verde yo recorte rectángulos cuatro rectángulos de este tamaño un rectángulo más pequeño un triángulo y algo parecido a un corazón esta forma ya pronto van a ver qué es y recorte triángulos anaranjados ok y bien vamos a comenzar con nuestra actividad rapidito rapidito y lo que vamos a hacer es que vamos a pegar todas esas partes que recortamos en el papel de construcción en el caso mío es negro y vamos a comenzar rapidito vamos por aquí colocamos la pega vamos a ver si puedo mover para acá un poco y a ver si pueden ver al higuito aunque yo les voy mostrando como ya saben amigos toda esta semana vamos a estar hablando de los dinosaurios que yo sé que a nuestros amigos de mi casita les encantan los dinosaurios me di cuenta porque el libro que les leí es de mi casita y está un poquito maltratado pero eso es bueno quiere decir que muchos amigos en mi casita estaban leyendo el libro de cómo dan las buenas noches los dinosaurios ya pegamos la letra D muy bien ahora vamos a pegar los cuatro rectángulos que serán estos cuatro rectángulos en que se convertirán van a ser las patas de nuestro dinosaurio las patitas ya pegamos una dos por aquí seguimos y van tres patitas ya pronto les enseño amigos para que puedan ver cómo va quedando y que es donde las van a colocar ¿verdad? donde las van a pegar aquí estamos cuatro patitas contamos una dos tres cuatro muy bien vamos a pegar la colita el triángulo verde la colita aquí está la colita de nuestro dinosaurio dinosaurio el rectángulo más pequeño va a ser el cuello de nuestro dinosaurio el cuello aquí está el cuello y esta parte que les dije que era como un corazón va a ser la cabeza muy bien la cabeza de nuestro dinosaurio ahí está vieron les faltan los ojos los vamos a hacer ya mismo los triángulos los vamos a colocar alrededor alrededor de su cuerpo porque ustedes saben que algunos dinosaurios tienen puyas o púas o puntas pues vamos a hacerle esa parte también a nuestro dinosaurio por aquí es rapidito para que puedan ver y estas puntas son de color anaranjado por aquí ustedes pueden también hacerle el diseño que ustedes quieran pueden ser círculos pueden ser otros rectángulos o cuadrados ustedes pueden intentar hacer otro tipo de dinosaurio no tiene que ser este que yo estoy haciendo recuerden que lo importante es que sea utilizada tu creatividad y tu imaginación voy a hacerle ahora vieron vieron eso ahí está vamos a hacerle unos ojitos y la boca para eso vamos a usar el marcador si tienen ojitos saltones de estos que tenemos en mi casita también los pueden usar pueden crear los ojitos como ustedes quieran aquí le vamos a hacer un ojito a nuestro dinosaurio aquí está aquí está nuestro dinosaurio miren está contento está feliz porque durmió una rica siesta jajaja vieron espero que les haya gustado mi actividad ahora mis amigos les voy a pedir disculpas porque voy a dejar de hablar en español voy a hablar en inglés porque tengo un mensaje para papá y para mamá pero este mensaje es bien importante porque como nosotras los extrañamos mucho queremos verlos este próximo sábado y como papá y mamá todavía no saben hablar mucho español como tú y como yo les voy a hablar en inglés así que me dan unos segunditos queridos amigos queridos amigos de mi casita queridos amigos de mi casita porque te invito a verlo porque te invito a decir hola en may 2 a 10 a.m. drive by mi casita drive by mi casita to see our maestras around the parking lot and get some surprises see you next Saturday at 10 a.m. we miss you a lot ok mis amigos ok mis amigos les dije a mamá y a papá que los esperamos este próximo sábado 2 de mayo a las 10 y 30 de la mañana en el estacionamiento de mi casita todas las maestras vamos a estar allí manteniendo el distanciamiento social para poder saludarlos y les vamos a tener algunas sorpresas así que los esperamos este próximo sábado hola linet dios te cuide mi amor así que esperamos verlos a todos avísenle y recuérdenle a mamá y a papá que este sábado todas las maestras vamos a estar en mi casita y que los lleven a saludarnos ok espero le haya gustado mi actividad espero que le haya gustado la lectura de nuestro cuento de hoy y yo me despido con mi amigo dinosaurio y estén pendientes maestra bianca va a estar este próximo viernes a las 11 de la mañana otra vez con facebook like los veo prontito los quiero mucho bye bye adiós